Manu visita los pueblos de la comarca casi a diario y los carniceros siempre lo reciben con los brazos abiertos. Para ellos es un favor enorme que les vacíe el cubo de la basura, lleno a rebosar de todo tipo de viandas. Manu guarda su tesoro en el remolque y emprende rumbo a las montañas. Los puitres leonados, nada más reconocer su coche, se posan sobre los árboles y cornisas. Ya saben quién les trae el almuerzo. Hace muy pocos años tenían el alimento asegurado ya que los granjeros les depositaban en muladares los animales que se les morían. El buitre es un trabajador ejemplar del servicio de limpieza. Nunca está de huelga, trabaja a gusto, no deja ni rastro de los desperdicios y todo completamente gratis. Durante milenios los puitres y la ganadería vivían en armonía, ayudándose mutuamente. El granjero tira, el buitre limpia. Pero durante muchos años la situación cambió radicalmente. En Aragón modificaron la ley, prohibiendo depositar los cadáveres donde antaño, y los ganaderos se vieron obligados a transportarlos a una lejana planta incineradora. Un proceso muy caro, que aparte de consumir energía de forma desmesurada, contamina muchísimo. El equilibrio y la armonía se habían quebrado. Aumentó la crispación entre los ganaderos, mientras los buitres se morían de hambre. Los buitres no crían porque no tienen comida. Ellos lo saben muy bien. Si no hay comida, pasan de criar. El vínculo que une a Amanu con los buitres surgió en su infancia. Un buen día, su abuelo lo llevó a una colina cercana a su pueblo, donde los lugareños arrojaban las reses muertas. Allí los contempló de cerca por primera vez, y se quedó prendado de ellos como por arte de magia. Día tras día, Amanu regresaba para verlos de nuevo. En una ocasión, llegó a esconderse en el interior del esqueleto de una vaca, para alcanzarlos con la mano y poder acariciarlos. Al cabo de unos años, un viejo pastor fue a hablar con él. Al parecer se había encontrado un pollo de buitre caído del nido. El pastor y su esposa, que no tenían hijos, lo llamaron Leonardo y cuidaron de él como si lo fuera. ¡Leonardo! ¡Vamos a casa! ¡Leonardo! ¡A comer! Y aterrizaba en el patio para merendar junto a ellos. Cuando el pastor y su mujer se tuvieron que ir a una residencia, trataron de encontrar un nuevo hogar para Leonardo. ¿Y cuál fue su alegría cuando dieron con Manu? Manu accedió, pero con la condición de que el buitre tenía que regresar a la naturaleza. El pastor y su mujer se despidieron entre lágrimas, y Manu y su familia adoptaron a Leonardo. Todo el mundo conocía a Leonardo, y los niños lo adoraban. El buitre acostumbraba a descansar en el nido de cigüeñas en lo alto de la torre de la iglesia, ansioso por ver a los chiquillos a la salida del cole. Y en cuanto aparecían, saltaba empicado hacia la calle en señal de recibimiento. Aunque Manu intentaba por todos los medios devolverlo a su hábitat, Leonardo prefería la compañía humana a la de los buitres, y siempre acababa volviendo al pueblo. Para que Leonardo se sintiera un buitre más, a Manu se le ocurrió ponerle una argolla en la patita para dejarlo atado en la colina y que así se fuera acostumbrando a los suyos. Una noche, dos individuos lo mataron de dos disparos en la cabeza. El pueblo al completo se sumió en el llanto, igual que si se hubiera muerto uno de sus vecinos. —¿Pero por qué? —preguntó Manu a sus asesinos. —Pues porque sí —replicaron—, porque sí. Manu decidió dedicar su vida a ayudar a los buitres. Junto a varios amigos, fundó la asociación Fondo Amigos del Buitre y un pequeño centro de interpretación en el pueblecito de Santa Cilia de Panzano, en Huesca, para que la gente los conozca, se conciencie sobre su importancia, observe que son inofensivos y contribuir así a su supervivencia. Todo con la esperanza de que los buitres vuelvan a convivir con las personas en paz y armonía, como siempre fue. Música 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 Música